Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo El día de hoy les traigo esta nueva idea de costura Vamos a convertir una camisa vieja de hombre En una camisa de colares Bueno, pues les voy a mostrar cómo cambiar las mangas Entonces aquí tengo dos camisas viejas Esos son parte de mis materiales principales para el día de hoy La resto tijeras, alfileres metro, metro también, regla Necesitamos esta herramienta que yo nunca sé cómo llamar Pero para deshacer costuras El hilo pueden fijarse en las costuras anteriores de las camisas Para saber de qué color necesitan el hilo Entonces por ejemplo aquí tengo blanco y negro Y bueno, eso es todo, vamos de una vez a empezar Y la idea es reemplazar las mangas de la camisa Entonces de una vez voy a mostrarles cómo hacerlo Primero fíjense en que las camisas tengan más o menos el mismo tamaño Entonces que no sea una camisa súper pequeñita y otra gigantesca Porque entonces no nos va a funcionar La idea es que el brazo sea más o menos del mismo tamaño Entonces este pedacito de aquí Que coincida suficientemente bien en las dos camisas Si no, no podemos reemplazarlo Porque va a sobrar mucho espacio o mucha tela Entonces es importante que se fijen en eso antes de empezar Bueno, bueno, vamos entonces a empezar Y miren como les dije antes Es importante que nos fijemos en la parte del brazo Si lo que vamos a reemplazar es el brazo Entonces aquí estoy estirando bien Y voy a medir si uno sobre el otro A ver si son más o menos similares por lo menos Entonces miren aquí de arriba hacia abajo Y son prácticamente iguales Entonces vamos a deshacer esa costura De una vez en las dos camisas ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, listo Ya descosimos las mangas Y miren que lo importante era que este pedacito de acá Fuera relativamente Bueno No muy diferente O no, mucho más grande que el otro Entonces miren aquí Bueno, podrían también Tomar la manga en otro punto En donde sea un poco más angosta Si el huequito es demasiado pequeño Pero de todas formas Inicialmente lo que queremos es que sean Más o menos del mismo tamaño Entonces ya si el tamaño es muy diferente Pues no va a combinar de ninguna manera Ahora entonces vamos a coserlas una a la otra Generalmente están cosidas como Como esta aquí Como abrazando la manga Entonces la parte principal del cuerpo de la camisa Abraza la manga Aquí entonces entre este espacio abraza la manga Y por aquí va la costura Entonces por aquí Así de esta manera Miren que la manga es un poco más grande que el espacio Entonces voy a tener Que hacer un plieguecito por ahí En la parte de abajo Debajo del brazo Miren que yo descosí aquí hasta esta parte Miren Aquí hasta la parte del costado Porque si no No puedo entrar a ese espacio Donde va cosida la manga Entonces aquí Pero fíjense bien en que no se les vaya a descoser todo ¿No? Solamente descosan lo que necesitan Y luego vamos a pasar esa costura de nuevo por ahí De modo que no se vaya a ir hacia abajo Al costado de la camisa Entonces es importante que se fijen en eso A donde van cada una de las costuras Y otro consejo que quiero darles es que planchen Planchen la tela Para que les quede mucho más sencillo Entonces aquí yo creo que va a ir un pliegue Porque miren que es un poco más grande Esta parte tiene que ir La costura de esta parte de abajo del brazo Tiene que ir justo ahí En ese mismo lugar Donde está la costura que va hacia abajo Del costado de la camisa Y de ahí empiezo hacia arriba Entonces no vayan a coser por ahí Por donde quieran Empiecen desde la costura Bueno listo Miren que ya la camisa tiene cosidas las dos mangas Y que además al coser Un poco más abajo Donde la manga era más angosta Por esa razón aquí ven que tengo Como un pliegue en la parte de abajo Del brazo Y eso sucedió en los dos lados Ahora vamos a reemplazar Si quieren ustedes Los puños de la camisa Entonces voy a reemplazar yo los puños Por el color anterior De modo que me queden las mangas de un color Los puños de otro color Y vamos primero a descoser Pero también fíjense bien En que los tamaños sean como adecuados Vamos a descoser esta partecita de aquí Estas costuras de acá Muy suavemente sin ir a dañar nada Descosemos esto Y luego las reemplazamos Entonces fíjense bien En descoser las dos costuras Miren que tiene dos costuras Y luego entonces vamos a reemplazar Una por la otra De modo que nos quede bien Y luego vamos a hacer entonces Estas mismas dos costuras Por lo pronto vamos a descoser Bueno listo Miren que una la descosí La otra la corté Y miren que aquí Esta está bien terminadita Este puño Y este es el que voy a coser Aquí en este lugar Entonces miren que Fíjense bien que todavía está la abertura Donde estaba el botón Aquí está Entonces tienen que mirar bien Que todo quede del lado Que es Aquí están los huequitos para botón Y huequitos para botón abajo Y donde hay botón Debe haber botón también Entonces no lo vayan a coser Lo opuesto Ahora aquí vamos a introducir Este pedazo de la camisa Dentro del espacio Lo sostenemos con alfileres Miren que aquí hay un espacio Chiquitito En el puño Aquí vamos Fijémonos bien En que tenemos que hacer Un poco de pliegues ¿No? Porque La tela de la camisa Es mucho más larga La tela del brazo Es mucho más larga Que el puño Los puños siempre tienen pliegues Entonces generemos Un poquito de pliegues Para que nos quepa bien Y nos quede bien organizada La tela Ya está Aquí tenemos entonces Los pliegues Vamos uniendo Y luego vamos a hacer Una costura por aquí Por el borde Y una un poquito más abajo Bueno, bueno Miren cómo se ve La camisa terminada Así se ve al final Nos fijamos muy bien En que los huequitos Queden donde hay huequitos Y los botones Donde hay botones Podríamos por ejemplo Reemplazar la parte De los botones También O reemplazar el cuello Pero en mis camisas Como ustedes vieron Las camisas Tenían un poquito Diferente tamaño Y como el tamaño Sí es una influencia Tremenda Para el cuello De la camisa Pues decidí No reemplazar El cuello de la camisa Entonces Por hoy Eso es todo Lo que voy a hacer Bueno Espero que les haya gustado No se les vaya a olvidar El me gusta Y nos vemos En la próxima Chao Chau Chau Chau